¡Vaya! Allá en Bolondoron yo conocí un gambao Que siempre está pelado como el gallo de morón Mía te dicen gambao Por sus patas oro va Donde quiera que tú vas Siempre dice estoy pelado Que siempre está pelado Es que yo conozco ese gambao Es que vive allá en Bolondoron ¡Ven, Bolondor! Ay, tu patas oro va ¡Ven, Bolondor! No, 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 no ¡Ven, Bolondor! Ay, tú siempre está pelado ¡Ven, Bolondor! El gallito de morón ¡Ven, Bolondor! 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 Música Siempre está pelado, ay que yo conozco ese gambao Que vive allá en Bolondoro, ay tu pata joroba En Bolondoro Música